Hola, aquí Josué de Showblet. Presentamos el respirador de bolsa Kimtex N95 de Kimberly Clark. Estas máscaras faciales N95 brindan una eficiencia de filtración mínima del 95% de partículas de 0.3 micrones. El respirador con filtro de partículas N95 está diseñado para ayudar a protegerse contra los riesgos que plantean las partículas y los contaminantes en el aire. Para maximizar la comodidad, las máscaras vienen equipadas con un respirador tipo bolsa con una cámara de respiración grande y dos diademas de ajuste cómodo. La pieza de nariz flexible también asegura un sellado consistente. Este respirador N95 pasa todos los protocolos de pruebas relevantes de NIOSH. Compre y ahorre en el respirador Kimtex N95 de Kimberly Clark en Showblet.com.